¿Qué es el diseño de software? un poco del contexto diferenciándolo un poco de los modelos que se utilizan en el análisis entonces vamos a ver algunas definiciones que existen sobre lo que diseñar es aquí tenemos una de la IEEE que nos dice que es el proceso de identificar pongámosle especial atención a ver yo configuro aquí un poco el lápiz a los verbos es un proceso obviamente que hace parte de las actividades de ingeniería que ya conocemos de identificar primera actividad evaluar validar y especificar la parte de arquitectura ya miraremos en detalle que es detalles y la construcción de modelos que se requieren para construir software este software debe cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales también el diseño además de ser una actividad este segundo punto es importante porque se refiere al resultado del proceso es decir el diseño no es solamente tenemos aquí diseño no es solamente el proceso sino que además es el producto que se obtiene de ese proceso eso es algo tradicional que tenemos en ingeniería de software de llamar al proceso y al producto de manera igual entonces esas actividades que haremos para poder identificar estos elementos que van a ser como los que van a servir para construir el software en diferentes niveles de abstracción es muy importante vamos a ver que nosotros vamos a utilizar una estrategia top down es decir vamos a empezar desde un diseño general que ya lo veremos que es de la parte arquitectónica y después llegaremos a un diseño un poco más detallado que utilizaremos modelos que nos van a servir para construir el software los artefactos de software que queremos producir otra definición es que es un proceso en el cual los requerimientos funcionales y no funcionales se transforman en modelos que describen la solución técnica entonces ya nos va quedando un poco claro que luego de que tengamos los requerimientos ambos los funcionales y los no funcionales ya obviamente expresados posiblemente en algunos modelos del análisis o incluso puede ser de manera textual lo que vamos a hacer es describir o modelar elementos o estructuras que me van a servir a dar solución o a satisfacer estos requerimientos funcionales y no funcionales ¿qué necesitamos que nos ingrese en este proceso? voy a colocar aquí las entradas generales no siempre que estemos haciendo diseño tienen que entrar todas en algunas ocasiones puede que las tengamos todas o tengamos algunas de ellas aquí tenemos como entradas la especificación de caso de uso de los casos de uso primera entrada voy a cambiar un poco el color aquí para que no si es que puedo pues no creo que lo dejaré así ajá no entonces la especificación de los casos de uso las diagramas de clases pero del análisis puedo entrar uno o todos los tipos de diagramas de dirección que tenemos digamos los diagramas de secuencia diagramas de actividad o los diagramas de máquinas de estados y obviamente una definición cuantitativa de los requerimientos no funcionales miremos las posibles entradas que tenemos para el proceso de realizar la arquitectura ¿qué me dicen los casos de uso? los casos de uso ya lo sabemos que me dicen cuáles son las funcionalidades que el sistema le va a exponer a los actores los diagramas de clase del análisis podemos verlo como un gran mapa conceptual donde aparecerán las relaciones y esas clases que hacen parte del sistema los diagramas de interacción que nosotros normalmente utilizamos diagramas de secuencia nos muestran obviamente las relaciones que existen entre las clases que hemos identificado en este paso y las máquinas perdón los diagramas de máquinas de estado me pueden ayudar a mí a entender eventos que suceden en este en el modelo que he identificado entonces recordémoslo un poco generalmente nosotros de los requerimientos que están descritos en algún documento analizamos los requerimientos los que tengamos a la mano los del ciclo por ejemplo que estamos desarrollando y obtenemos generalmente un modelo de casos de uso los casos de uso los actores etcétera etcétera y también tenemos la especificación ya detallada de los casos de uso generalmente tenemos los flujos alternos el flujo normal de eventos las excepciones etcétera y obviamente pues aquí un encabezado con los datos generales del caso de uso también puedo llegar a identificar las clases recordémonos las clases del análisis me dan un poco el concepto la parte conceptual del sistema tenemos las clases de frontera tenemos las clases de control y tenemos las clases de entidad no profundizo mucho en esto porque esto es tema del análisis y puedo identificar relaciones que existan entre estos conceptos entre estas clases que tengo acá y también puedo tener diagramas de secuencia recordemos diagramas de secuencia que me van dando una especie de relaciones y de las interacciones que llevan a cabo estas clases que están aquí o mejor los objetos de estas clases que están aquí para dar solución a un caso de uso particular y puedo también utilizar en caso de que esté utilizando o de que esté definiendo un sistema orientado a eventos pues puedo utilizar diagramas de máquinas de estado después del proceso de diseño de software yo tengo la posibilidad de tener o de dividir el diseño en dos niveles de abstracción generales uno que se llama el nivel más alto de abstracción es la arquitectura del sistema que la vamos a diseñar y el segundo nivel un poco más detallado es el diseño no arquitectónico o comúnmente conocido como diseño detallado que es este que tenemos allí entonces la idea de este de este de este video es entender en detalle los elementos generales de lo que es el diseño sabemos los elementos que le entran y lo que tendremos como salud muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo video